Hola, mi nombre es Fania Tati y soy Miss Bolívar 2011. Los quiero invitar a todos ustedes que me sigan por mi cuenta de Twitter MV underscore Bolívar, donde podrán ver toda mi preparación y cómo llevo este ardo trabajo adelante. También pueden ingresar a la página de www.missvenezuela.com y podrán ver mi perfil y conocer un poquito más de esta candidata. Recuerden seguirnos y no se pierdan la gala interactiva del Miss Venezuela 2011. Gracias.